Lalalalala 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 What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Lalalalala Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo novio nuevo que me hace raro Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí No queda nada De nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me Lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente Pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam Cerramos la reja Mami, tenedores no pendeja Ahora tengo la pestaña Mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estas haciendo todo Estas haciendo todo Estas aquí Están haciendo fila Todito pa' mí Quieres negarlo Lo sé Ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí No queda nada De nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo